¡Hola! Somos Juan y Sandra y llevamos cuatro años viviendo en Inglaterra. Hemos decidido mudarnos a una caravana y os vamos a contar todo el proceso. ¡No te lo pierdas! Bueno, ese es el panorama que tenemos un poco entre diario, ¿vale? Hoy son las... nueve y poco. Entonces, en esta ocasión hemos trabajado los dos por la tarde enseñando música a unos niños. Venimos, sacamos esta cosa de aquí, le limpiamos las patas antes de entrar. Mientras yo empiezo a hacer la cena, porque ellos y más de hacer la cena y Juan, pues de limpiar los platos. Entonces, nos vamos a tumbar cada uno en nuestro sitio. Hoy tenemos una cerveza de recompensa. Es que... Sandra cocina porque hace la comida riquísima. Si tiene que depender de mí... Yo los filetes los hago que te cagas de bien. No sé, les he cogido el punto y tal, pero es que Sandra tiene una mano que para estropearlo yo, mejor yo me dedico a fregar los platos y a limpiar un poco más así, la cocina o lo que sea. Sí. O me dedico también a lo de las aguas sucias, el poti, pues cosas un poco más así. Sí, tenemos todo como repartido. Y hoy, por ejemplo, hoy yo he trabajado por la mañana y él lo que ha hecho ha sido... Pues he estado limpiando en este caso y tocaba como al final las ollas y eso, aunque tengamos aquí el grifo este, que es verdad que funciona un pelín regular. Hay veces que cuando tienes varios cacharros, para nosotros es muchísimo más cómodo viviendo en un camping. Vamos a la salita de donde está la lavadora y hay un par de pilas grandes y ahí es muchísimo más cómodo fregar todo. Entonces me llevo un montón de cacharros, tampoco es que gastemos, no es mucho, ¿no? Pero a lo mejor cuando hacemos algún guiso, alguna cosa, o a lo mejor aprovechamos y hacemos dos... Pues un día de olla y al día siguiente de sartén, pues aprovecho y en vez de fregar una cosa y luego otra, lo que hago es lo llevo todo junto y lo frego ese día, junto con a lo mejor... Bueno, las tazas las frego a diario, obviamente, porque... Más fácil, sí. Pero los vasos sí que a lo mejor los frego cada dos o tres días. Bueno, como tenemos varios cubiertos, pues también... Ten en cuenta que al final nosotros lo que hacemos es trabajamos durante todo el día y luego venimos para la tarde. Entonces hay muchas veces que no te apetece ponerte a fregar nada. Entonces cogemos otros cubiertos al día siguiente, entonces cada dos noches, es decir, al tercer día es cuando aprovecha a lo mejor y frega un poco más todo. Sí, y muchas veces liberamos hasta solamente un día, o sea que... Y luego mañana, que es lo que habíamos pedido desde un principio cuando hubiera hueco, nos van a cambiar a la parte final porque lo que queremos es tener el césped y el campo según abrimos la ventana de la cama. Entonces mañana nos cambian a otro sitio, así que mañana nos toca, pues tenemos alguna maleta debajo de la caravana, tenemos que sacarla, tengo una televisión también debajo de la caravana, tengo que sacarla, tendremos que cambiar el microondas, ponerlo en la cama, alguna cosilla que no se caiga y lo único que nos vamos a mover por la tarde, que es cuando yo no estoy, entonces una persona aquí del camping que además tiene mucha más experiencia que yo llevando caravanas, va a ser el que nos va a mover la caravana de equipa de allá. Entonces entre mañana y pasado por la mañana vamos a hacer el cambio de mover los coches, las bicicletas, la caravana y todo al nuevo sitio. Así que por lo menos vamos a estar un poco más tranquilos en el aspecto de que, por ejemplo, aquí tenemos un vecino que hace un poco de ruido por la mañana, no es mucho, pero bueno, sigue haciendo ruido por la mañana. Entonces allí, por ejemplo, en la zona de la cama, que es donde dormimos, no vamos a tener ningún ruido, entonces eso va a estar guay. Y luego aparte, la zona en la que está, como va a estar colocada la caravana, está muy guay porque tenemos el internet que según le llega el sol, se calienta a veces un poco, entonces tenemos que andar cambiando lo de la principal a la lateral, entonces como la caravana va a estar mirando para el otro lado, no le va a dar el sol nunca de cara, entonces eso está guay porque no hace falta cambiar el internet de sitio. Y luego, lo bueno que tiene es que el solecito nos va a dar por la mañana en la zona de la cama, con lo cual va a estar un poco más caliente y por la tarde vamos a tener lo bueno de que cuando haga buen tiempo vamos a poder montar, sacar una mesita y un par de sillas y pues el sol justo va a dar cayendo donde estamos, entonces vamos a tener sol durante toda la tarde y vamos a poder estar tomando la solecita tranquilamente ahí afuera, así que bueno, vamos a ganar ese aspecto. Bueno, y otra cosa que tenemos es que cuando vamos a lavar la ropa fuera, a la lavandería, luego la traemos toda ya seca y limpia en un cesto enormenísimo, porque tiramos un montón de ropa cuando nos mudamos aquí y nos quedamos con muy poca ropa y esa muy poca ropa es mucha ropa a día de hoy, o sea hay que seguir tirando ropa. Y bueno, tenemos aquí un problema, que es que esto de aquí es mío, dos cajones, no los quiero ni enseñar porque se cae todo en plan avalancha y luego esto de aquí he puesto pues ropa interior, calcetines, ropa del gimnasio y no me cabe, de hecho he invadido el armario de ahí. Y el mío, tus camisetas de dormir están en mi armario. He invadido parte del armario de Juanca que tiene igual el mismo espacio que yo y allí hay como una estantería que se pliega y se levanta y está toda invadida por mí también. Y así, no sé, o sea tengo que tirar todo y comprar cuatro cosas. A ver, hicimos un primer filtro, ¿no? Sí. Y ahora toca sacar otras las cosas y hacer un segundo filtro de qué quieres, de qué no, un poco más así, más para el día a día y luego ya comprar alguna cosa nueva. Es que es muy complicado, la gente que lo haya hecho, pasar de una casa a una caravana. Por eso mucha gente que nos ha comentado que, que bueno, que tenemos todo muy desordenado y tal, hazlo tú, o sea, múdate tú de un piso a una casa, o sea, es que es complicado porque tienes que deshacerte de tantas cosas. De una casa de dos habitaciones. De dos habitaciones. Y una persona dijo que no, que él vivía en un piso muy pequeñito, pero aún así no lo puedes comparar con una caravana, aunque sea un piso pequeño, porque siempre tienes como, siempre tienes un armario, siempre tienes una cajonera, aquí no tienes nada. O sea, es que aquí tienes estas tantas cosas y ya está. En las caravanas que hemos estado viendo estos días se nota que hay muchísimo más almacenaje aquí. Claro, entonces yo entiendo que esa persona también viva en un espacio pequeño y que lo tenga más ordenado que nosotros, pero también hay que entender que él tiene más almacenaje que nosotros, seguramente. Porque si tiene una tele, pues ya seguro que en la tele tiene cajones debajo, ya puede meter cosas. Si nosotros no. Es que no tenemos nada de almacenaje, porque bueno, es una caravana vieja y de momento es lo que hay. Y pequeñita. Y nos estamos apoyando creo que demasiado bien. Así que seguimos contando nuestro día a día en la caravana. Si no estás suscrito y estás viendo este vídeo, no sé a qué estás esperando. Así que porque se vienen vídeos muy chulos. Bueno, pues vamos a mover hoy la caravana. Nos la van a mover los de aquí. Y bueno, yo acabo de venir de trabajar ahora. Súper cansada. Hoy ya pesan los días de trabajo. Y nada, os voy a enseñar cómo movemos la caravana de sitio y a ver qué tal el nuevo sitio con vistas más hacia el campo. Vale, había quedado a las 5 para que viniera a mover la caravana y me ha venido 20 minutos antes. Así que me estoy quitando todo aquí rápido. ¡Aaah! ¡Pero de tiempo! Pero bueno, voy, 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 voy. Como la voy a mover, tengo que desconectar todo esto y poner el modo coche esto. Y desconectar el pan. Tengo que desconectar la luz y quitar las aguas grises. No hemos podido sacar el cable, está súper duro, así que hemos hecho un apaño aquí. Hemos desconectado las grises y vamos a mover la caravana. Mira, la está moviendo. Es que él tiene bastante más experiencia que nosotros moviéndola. Vale, aquí está nuestro coche y nos movemos a la última planta de aquí. Y ahí la estamos metiendo. El perro me deja ponerlo recto. Bueno, este es nuestro nuevo sitio. ¡Chin, chin, chin, chin! Vale, ahora estoy moviendo el agua para ponerla otra vez en su sitio. Así se mueve. Vale, pues este es el nuevo sitio. Y lo bueno es que justo aquí están las vistas. O sea, esta es nuestra ventana del salón. Y vemos esto con los caballos. Súper, súper. Falta volver a conectar el agua. Y la luz, que voy a ello. O sea, es que me hace un montón de ilusión solamente habernos cambiado aquí. O sea, mirad. Mirad esto, por favor. Vale, esto lo reconocéis, ¿no? Es nuestro sofá. Se ha caído la bolsa de basura al moverlo. Pero bueno. Y esta es nuestra ventana. Entonces... ¡Tarán, qué chulo! O sea, tenemos aquí nuestro sitio, súper chuli. Y luego, vistas al campo. Eso es una pasada. Y ahora Alexander mirando, cotilleando a los caballos. ¿Qué miras? Alexander, ¿qué miras? Parecerá una auténtica gilipollez. Pero el hecho de cambiarte, aunque sea de sitio, parece como... No sé, como algo nuevo, algo diferente. Aunque sea del mismo sitio, pero moverte un poquito. Aparte, que mola mucho las vistas, la verdad. El abrir, ¡boom! Campo. O sea, me encanta, me encanta. Está granizando. Y mirad. Escuchad. Cómo suena el granizo. O sea, si esto pasa por la noche... Vamos, no dormimos. Madre mía, qué locura. Se ha puesto a granizar de repente. Así que nada. Madre mía, mirad. Cómo graniza, cómo se oye. Si es de sausages. Wow. Mirad. Mirad. Muy requiring. Mirad. Mirad.